La tarea de la semana es jugar Jenga erótico. ¿Has jugado alguna vez Jenga, Jorge? No. ¿No? Ni erótico ni normal. Ni erótico ni normal. Pero si sabes cuál es el Jenga. Es este que son como, creo que son tres palitos de madera. Entonces se ponen los tres palitos así y luego se ponen así y luego se ponen así y hasta que se hace una torre alta. Entonces corresponde ir sacando cada uno de ellos sin que la torre se venga cayendo. Entonces ahora lo que te vamos a recomendar es que para que incluyes alguna de las variedades porque este es un juego que suena muy básico pero le puedes dar muchos toques. En este sentido vas a enumerar los bloques del cero al nueve. Todos los bloques. ¿No? Y empiezas a ponerlo. Entonces tendrás no sé quizá tu lista o algo así de lo que signifique cada uno de ellos quizá el uno puede ser quitarse algo de ropa, el dos dar un beso, ¿no? Tres este un poquito de sexo oral, cuatro tal aquí, ¿no? Y entonces según vayan sacando cada una de estas piezas tocará que hagas esto. Finalmente quien tire la torre será el esclavo sexual del otro el resto de la noche y por supuesto a cobrar el premio se ha dicho. Un juego muy sencillo que aparte puedes usar el yenga de tus hijos, ¿sabes? No tienes por qué explicarle qué significa del uno al nueve y quizá puedes darle alguna otra variante a tus hijos para que lo juegues, no sé, el yenga doméstico de quién va a limpiar la cocina, ¿verdad? Mientras tienes un yenga erótico con tu pareja. ¿Cómo ves nuestro? Interesante el juego de la semana. Interesante. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!